Dijiste que te vas Dijiste que no volverás Tengo miedo Le temo a la soledad Pues solo sé vivir Junto a ti Y no sé lo que será De mi vida sin tu amor Sin tu amor No te vayas de mi No te vayas Que no ves que si te vas Me destrozas mi alma No te vayas de mi No me dejes Si alguna vez tuviste compasión Es lo que pido hoy No te vayas de mi No te alejes Que no ves que si te vas Tú me quitas todo Todo Yo no sé la razón ¿Por qué me dejas? ¿Será que tienes un nuevo amor? ¿O simplemente Ya se acabó el amor? No te vayas de mi No te vayas No te vayas Que no ves que si te vas Me destrozas mi alma No te vayas de mi No me dejes Si alguna vez tuviste compasión Es lo que pido hoy Es lo que pido hoy No te vayas de mi No te alejes Que no ves que si te vas Tú me quitas todo 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 ¡Gracias!